Ahí empezaron los problemas, porque al laminar, luego por la noche hizo mucho frío, además entró viento y se mojó, entonces la resina no tiró. Nos pusimos bastante cabezones, conseguimos mover la orza y luego montamos aquí con unos plásticos una especie de horno, de tal manera que enchufando el motor conseguíamos calentar y luego que se quedase un ambiente un poquito más seco y un poquito más cálido.